Una cima desesperada que se transforma en una bajada rápida encima Ahí está ¡Ah! Para el orto Ya no Hola ¡Esa! ¿Adónde vas Maxi? ¿Para el otro lado? Nada más que dentro de todo llego igual Estoy para cualquier lugar ¡Oh oh! ¡Frena! Uy, casi me arranco la cabeza con las chapas ¡Hola! ¡Miami! ¡Me maté! ¡Miami! 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 ¡Eh! ¡Qué loma rápido! ¡Oh oh! ¡Eso va a estar muy bueno! ¡Ah! 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 Me puso un palo más o menos ahí ¡Meno mal que te lo había dicho! ¡Buena suerte con esta loma! ¡Pasando por el casino que nunca abrieron en este juego! No me dejo que no le hagas caso extrañas ¡También no te enseñaba a decir! ¡Ah! ¡Que te jodas! ¡También! ¡Por nada! ¡Me volas! ¡Sí! ¡No! ¡Tocaba casi un piso! ¡Esa! ¡Esa! ¿Y eso por qué? ¿No vas a ir a hacer esto? Bueno... Eso está raro ¡Esa! ¡Esa! ¡No cha! ¡Hola! Perufo, tenés que agarrar el perufo ¡Uy! Yo me la di con las arbustos ¿Qué onda con estos arbustos? ¡Uy! ¡Qué paro que me puse! ¡Poderísima vez! ¡Oh, oh! ¡Ya llegaste! ¡Yiiiizaa! Y ahí va Bruno atrás Carrera punto a punto con contacto Me gusta más con contacto Jajajaja ¿Quién se está festeja? ¿Quién festeja camorfando? ¿O sea que mirá los otros? ¡Dejá las drogas, que? ¡Dial, todo el mito! ¡Altan 5! No, no... Por favor, te pido Es lo último que falta ya Más compensa ¿Por qué siempre tienen la misma moto y los mismos autos a ustedes? ¿Por qué? Originalidad, please, pide eso Siempre elegimos lo mejor, dice ¡Puisa! ¡Ahí lo que se rebufo, papá! Y así se va a pasar conmigo, así que no sé de qué me río ¡Oh, freno! Otra vez, porque acá es una manera fácil de caerse ¡Shit! ¡No me dejen atrás! ¡Vengan acá! No se había dado cuenta de él ¡A la mierda! ¡No! ¡Me hice pelota! ¡Sí! ¡No se había dado cuenta de él! ¡No se había dado cuenta de él! ¡No se había dado cuenta de él! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Hola Bruno Vos te hiciste bien vos también Si, obvio, pero vos también te lo habiste Era la idea Vos son bobo Es un bobo Ya lo digas pimienta de la noche La verdad No amigo, me está pasando un mensaje en el medio En este momento, él sabía que se fue Una carrera... Ah, what the... Ay, ay, ay Eh, eh Bruno Eh Bruno, pará Pará que te quiero explicar, escuchame Lo más gracioso es que quise pasar de un lado al otro De ahí de la autopista Y había un huequito Pero, yo creo que si ensayo eso No me sale ni en pedo No, me estoy lleno de cualquier lado, Maxi acá ¿Dónde va Bruno? Pero, yo te lo juro, si ensayo eso no me sale Si ensayo eso no me sale ¿Qué saltaba así? What the fuck? Ok Ok ¿Por qué no aproveché la chance de que estaba ganando, carajo? Era una buena chance para ver a ver si Podía pasar algo de vuelta en el festejo del primer lugar No tenía que pasar con el rebufo Uff Yo tengo el agua en moto personalizada Echa de nuevo, ¿no? No va a entender Ok, ese salto fue aleatorio, pero me hago mierda Ah no, mire Qué lindo el mar Ah Esto debe es wipe out No ¿Por qué estoy parado arriba de la estatua del gallo? Es una estatua de un gallo eso, me parece Si Rechito 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 Y yo no sé cómo carajo estoy parado ahí, pero bueno Eso no es correcto Todavía me estoy riendo Y explotaba a veces Que simpático eres tú ¿Qué era eso? Ahí viene Agarrate eh Uno, dos o tres Ya Acá No, la cuncha de la luna Y Kevin se quedó quieto esperando a ver qué camino era para ir directamente Sobre este qué Lo mejor es que si Kevin no me ve partirme el alma con Ah Ah Este no era Este no era Este no era He ido metiendo en reversa viste Acá hay que hacer lo interesante Vamos a mandarnos Acá vamos a hacer lo interesante Vamos a mandarnos a toda la velocidad Y si no es me estrolo la cara contra la Ahí está, ves eso Me estrolo la cara contra la No, está bueno, está bueno En este no es el primero En realidad hay dos caminos en este nado En realidad hay dos caminos en este nado No, mejor no le digo dónde es No Me mandé por el camino que estaba bien Me choqué con un tanque al otro lado Igual mejor no le digo el camino correcto así lo descubren Uy, no es este Estoy cagando yo Esto es más que un camino, es algo cerrado Ah, acá hay otro El del medio, fue No, boludo, es al revés No son tres caminos, son cuatro Ah, más jodido encima, cuatro caminos ahora No se calzado Pero ya estoy con un par en Norlinga Ah, mirá Le pegué te lo Lo máximo ocurrió decir Eso no es una rampa, boludo No hay alfalfa Ah bueno No sé qué fue eso Encima no me caí Pero reventé un foco como pasa eso? tercero ah? era el tercero creo que me sale de adentro no lo digo, no lo digo a ver chon tira que onda con esto? ah ok ah bueno, interesante ahí va, ahí va esa ay que vale otra vez otra vez, otra vez, atrás que pasa